Música Me caía bastante bien, era muy entrador, muy simpático, amoroso, atento Y obviamente se quería casar conmigo, quería tener hijos conmigo Ayer vimos como este hombre usaba en simultáneo los mismos argumentos Para hacer la primera y más dolorosa estafa La sentimental Yo no solo quiero estar con vos Sino que sos lo único que tengo en la vida Y lo único que amo en la vida junto a mis hijos Hoy el estafador de Tinder argentino pega el zarpazo La estafa económica Yo decía que con los chicos que él tenía, con los tuyos y los míos Estaban más que bien Y bueno, fue así que terminé embarazada Con esta sorpresa, tal vez el punto más macabro de toda esta historia Nos despedíamos ayer Una de las víctimas te cuenta que el engaño fue tan lejos que ella quedó embarazada Fueron meses de estrategia de inventarse una personalidad, inventarse una vida, inventarse una historia Para lograr entrar en confianza y engañarlas Y meses de seducir a mujeres en paralelo Que al final de camino lo que estaba buscando, lo que decías vos recién Diego Engañarlas, estafarles, sacarle su plata Eso es lo que vamos a contar hoy Hoy vamos a ver cómo daba el zarpazo Porque ayer era el primer paso de su plan macabro Enamorarlas a las víctimas Ganarse su confianza Decirles, somos el uno para el otro Tenemos que estar siempre cuando el otro nos necesite Hoy van a ver cómo se aprovechaba de eso que había construido durante meses Para obtener dinero, para dejarlas incluso en la calle No se imaginan los ribetes y los extremos que alcanza el plan macabro de Robby Con estas mujeres que aceptaron hablar con Telenuche Con todas, la misma relación A todas les había prometido algo Y en un momento algo cambia En un momento empieza el engaño En un momento les empieza a pedir plata Miles de dólares Siempre apurado, siempre con una excusa Que sonaba válida a los oídos de la mujer enamorada que lo escuchaba Van a ver cómo hace lo mismo que todo estafador de los que estamos viendo últimamente Los de las estafas virtuales, de los secuestros falsos Siempre apurarte y ponerte en un lugar de vida o muerte Mirá, si no me ayudás ahora, mi vida va a caer en un pozo profundo Y vos no me vas a poder rescatar Pero la enorme diferencia con estas estafas que contamos siempre Es que construyó vínculos Este hombre les mandaba fotos de sus hijos Podía conocer a sus hijos Embarazó a una de esas mujeres Tenía un montón de relaciones paralelas A las que a cada una les hacía sentir Que se estaba construyendo una relación de amor Y claro, con el paso del tiempo No es tan fácil defenderse De alguien con quien tenés una relación Y estás enamorada Eso es lo que pasó Y ahí es donde él les pide plata El primer paso es la estafa emocional Esto es lo que duele Hay mujeres que pusieron su corazón en juego Una incluso su cuerpo Quedó embarazada Y cree ella Roby lo buscó a propósito Para poder dar el zarpazo Eso que les vamos a mostrar hoy Hoy Segundo capítulo El engaño Me gustaría poder vivir sin miedo Poder volver a mi vida Te la pedí prestada Prestada Vos me la diste de corazón Y yo no te la devolví Y después de ahí empezaron mil mentiras Y mil conflictos ¿Cómo te empezó a pedir dinero? ¿Con qué excusa? Un día Nada Llegó y me dijo Que tenía un problema Que había tenido un problema Con un abogado de la empresa Y no sé qué historia En tres horas Él necesitaba X cantidad de plata Bueno, nada Llamo a un amigo Y le pido Le digo Me haces un préstamo Tipo Por diez días Quince días Para Sí, obvio Qué sé yo Bueno, fue así que Tipo, le doy Ese día Ese dinero ¿Era una suma En dólares? ¿En pesos? Sí, 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 en dólares Eran Veinte mil dólares ¿Cómo fue la primera vez Que te pidió plata Roberto? Bueno, él había perdido su bolso Un bolsito En donde tenía sus documentos Y las llaves de la caja fuerte Él tenía que cubrir unos pagos Y estaba desesperado Porque justo había perdido el documento Y Las llaves de la caja fuerte Primero empezó Pidiendo Diciendo Bueno Él estaba desesperado Eran chat y chat Y llamados Me quiero matar Acabo de salir Porque yo tengo otra oficina Viste acá a dos cuadras Y dije La guardé ahí No sé a dónde Dejé las llaves Es que como voy Vengo Voy y vengo Las tengo seguro En alguna campera O algo Y nada Dejé todo Dejé todo ahí Tengo toda la plata Los chelquis Tengo todo de la oficina Él te decía Que tenía la plata Pero que no podía acceder A su dinero El lunes El lunes me la devolvía Esto fue un viernes Jueves, viernes Él el lunes Me estaba dando la plata Y cuando llegó el lunes ¿Qué pasó con la plata Que te tenía que devolver? Cuando llegó el lunes Al final los documentos No estaban Yo ya sabía de antemano Que el lunes Tenía que cubrir otra cosa De hecho Todo el fin de semana Fue hablándose esto Esta preocupación Que tenía con el trabajo Que no estaba pudiendo resolverlo Y que no iba a poder cumplir Y todo lo que le iba a pasar Y bueno Así fue como Terminó sacando todo Todos mis ahorros No, no ¿Qué te voy a pedir prestado? Me da vergüenza Me cae la cara de vergüenza Capaz que te lo pido ¿Vos a Capital ¿A qué hora vas? Entonces me dice Y existe la posibilidad De que yo A su vez Estoy haciendo otra cosa Una inversión En Uruguay Esto lo era acá Y me dice ¿Te interesa hacerla? ¿Qué sé yo? Y le dije Mirá No, no ¿Por qué no? Y bueno Y empecé a A pedirle a muchas personas Y bueno Fue así que Le entregué Mucha plata Para esto En un momento ¿Él le pide plata A tu hermano también? Sí ¿Cuál era la excusa Para pedirle plata A tu hermano? Ayudándolo ¿Qué ofrecía hacer Con la plata De tu hermano? Que en una semana Le iba a dar El doble De lo que él invierta Y mi hermano Le dio Bastante Lo que él tenía Sus ahorros también ¿En dólares también? Siempre dólares Él no maneja pesas Pasan más o menos Veinte días Que era el tiempo Que ya se vencía el plazo Empieza otra cosa O sea Armaba todo Como Llamados Reuniones Cosas No te voy a deber Un centavo Esto es Créelo O no lo creas Es Te estoy hablando A ver Te está hablando Robby Hoy En este momento Te está hablando Robby El A ver No sé si alguna vez Conociste a Robby O Creo que sí Vos te mudaste Con tus hijos Embarazada A una casa Que él tenía que terminar De pagar ¿Qué pasó con eso? Nunca la pagó Nunca llegó el dinero Llegamos el día En que El último día Donde Donde Nada Se iba Se iba a firmar El boleto Y Y Él nunca apareció No tenía plata No tenía nada No me podía Mudar A ningún lado Estabas en la calle Estaba en la calle Con mis hijos Por supuesto No supe nada más de él Nada más Nada más Nunca más Hasta Dos o tres días después Y me dice ¿Dónde estás? Y le conté Dónde estaba Y se puso Ahí sí Empezó una Una etapa De O sea Empezó Yo conocía A un Roberto Que jamás había visto Una violencia terrible Telefónica ¿No? Yo no quiero respuesta A estas cosas Ojalá El lunes Nos podamos juntar Y darte la plata Y si yo no cobro La plata el lunes Y vos me querés ir a denunciar Estás en todo tu derecho Me querés ir a denunciar hoy Estás en todo tu derecho Sé el odio que sentís Sé lo malo que soy Cuando me enojo Por eso siempre te decía Déjame irme Sé el odio que pongo Y sé todo lo que pongo Y lo de Tinder Y lo de Tinder gorda Olvídate Nunca más Cuesta Cuesta un montón Porque el daño Es muy grande Poder Confiar en alguien Y no tener miedo Es difícil Manipulación Un trabajo tan perfectamente Macabro Que no lo ves No lo podés ver Si yo lo dejaba Él me iba a matar Se iba a matar Que no le creas nada a nadie Que él me amaba Que si yo lo dejaba Él me mataba Y se mataba Uy, cuántas cosas En esta segunda parte Y la enorme valentía de ella Y su testimonio Porque está contando Que este hombre Con el que ella Iba a tener un hijo Quedó embarazada No sabemos Ahora te vamos a preguntar Rolo, cómo terminó eso Pero le saca primero 20.000 dólares Tenía una relación Le dice Que venda su casa Porque el proyecto de vida juntos Hacía que él Haya comprado una casa nueva Supuestamente una casa de hermanos Hermosa, mucha más linda Y ni la plata Ni la casa Apareció jamás Y ella se quedó sin nada Literalmente le sacó su casa Se quedó en la calle Con sus hijos De otra pareja Y embarazada De Roberto Y él no volvió a aparecer Durante días En un momento Los dueños de la casa Que supuestamente Roberto Había comprado para esta familia Le dijeron Mire, no llegó nunca el dinero Roberto le mandaba Certificados de transferencia Le dijo Mire, el dinero Está trabado acá Allá Finalmente los desalojaron Y la respuesta de eso Perdón ¿Ella llegó a mudarse A ese lugar? Vivió un mes En esa casa Luciana Que no era de nadie Y estando embarazada En realidad Era de un propietario Que la estaba vendiendo Roberto le dijo Yo la voy a pagar Le hago la transferencia Múdense mientras O sea, el propietario Los propietarios Con buena leche Con buena intención Le dijeron Bueno, mudate Mientras llegue el pago Y durante un mes Nunca llegó ningún pago Y tuvieron que desalojarla Claro Llegó un momento Que le dijeron El dinero nunca llegó Usted se va a la calle Y ante eso Bello lo que hizo Fue decirle A esta pareja Su nombre es ficticio El que está apareciendo Por supuesto En nuestra nota Y a sus hijos Alquilé otra casa En un country Porque tuvo un problema Vayan a verla Y los llevó A esa casa Los mandó En la puerta del country Le dijeron No, es toda una mentira Así Este hombre Trataba de ganar tiempo Qué macabro Todo esto Y además ¿Por qué la manipulación? Ya la había robado ¿Por qué lo sigue manipulando? Como si quisiera Sacarle algo más Todo el tiempo Luciana Nunca corta el contacto Con ninguna de las víctimas Lo cortó Aún después de que las víctimas Se dieron cuenta De que habían sido estafadas Él siguió hablándoles Todo el tiempo Y jurándoles Que todo Se iba a arreglar Que el dinero Iba a aparecer Perdón Ese momento Donde dice Gorda soy yo Robi Robi Tu Robi Vos te das cuenta Porque ella le había dado 20 mil dólares Que en teoría De un viernes A un lunes Se lo iba a devolver Y esa plata no aparecía Esta víctima encima Se los había pedido A un amigo Ni siquiera dinero de ella Porque Ella ya le había entregado Todo lo que tenía Estamos hablando De cifras millonarias Que están comprobadas Están en expedientes judiciales Lo digo Para que vayan sabiendo Que todo el dinero Del que se está hablando Está documentado Dos cosas importantes Antes de ir a otro Testimonio importante Rolo Que tenés para mostrarnos El primero Es como decías Bolula La valentía Lo importante Que es poder contar esto Es difícil Tenemos que aclarar También una vez más Que no son los nombres reales Los de las víctimas Son seudónimos Para proteger la identidad Tienen miedo Algunas tienen vergüenza Es peligroso Se está hablando De mucho dinero Y por lo tanto Tenemos que cuidar También a las denunciantes Porque han sido muy valientes En atreverse Primero con la justicia Y después ahora Con vos Rolo Y después el dato central Esta historia Además de la historia En sí Con todo lo que tiene Sirve para que las mujeres Porque estos hombres No se van de Tinder Es así como El que vio la serie En Netflix Seguramente recuerda esto Ellos estafan a mujeres Y siguen con otras O sea que pueden seguir Activos Haciendo lo mismo De hecho Durante una de las estafas Una de las mujeres Se da cuenta Que él seguía en Tinder Y eso genera una discusión Sí, por eso Él le dice Quédate tranquila Gorlo Lo de Tinder No va a pasar más Él tenía varios perfiles Al mismo tiempo Pero hay otra víctima Que habló con nosotros Que ni siquiera se animó A sentarse en un estudio Pero que sí habló Por teléfono con nosotros La grabamos Ayer ya mostrábamos Que ella también Sufrió Esta mecánica Del enamoramiento Esta estrategia de estafa Hoy va a contar Ella Cómo llegó Robby Hasta sus bienes Cómo La engañó ¿Qué te sacó Y cómo lo hizo? Me durmió Un día me durmió Yo ya no tenía Prácticamente relación con él Pero Lo que te vuelvo a decir Buscaba la forma No sé cómo Lo conseguía Siempre De que vos Terminaras haciendo Lo que él tenía De, por ejemplo Eso, verlo Ese día Lo terminó viendo Y es el día Que me duerme O sea Y dice ¿Puedo pasar por tu casa? Porque bla, bla, bla Bueno, eso Terminó pasando por mi casa Y es el día Que me quedo dormida O sea Ahí me duerme Y es cuando Me despierto Al otro día Y nada Y descubrí Que me faltaba Título de un bien Y nada Me faltaba Un agarros Que tenía ¿Por qué pensás Que te drogó Y cómo lo habría hecho? Porque Yo duermo muy poquito Y ese día Me quedé dormida Muy temprano De hecho Él estaba en mi casa Hay momentos Que yo no me acuerdo Y me duermo En un sillón Y además No suelo dormir así Y me desperté Muy tarde Al otro día Muy tarde Yo entré a trabajar Temprano Y él estaba En mi casa Durmiendo al lado mío Encima ¿Vos crees Que te puso algo En alguna bebida? Él siempre Siempre Tenía unas gotitas Que decía Que con esas gotitas Limpiaba los anteojos Que jamás Lo vi limpiar Sus anteojos de sol Con esas gotitas Y otra cosa Él todo el tiempo Como yo dormía poco Quería darme pastillas Para dormir Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Me decía Si quería Cuando lo veía Si quería Alguna pastilla Para dormir Yo decía Que no Que gracias Gotitas Se introduce otro elemento Claro Porque esta mujer Que habla En este testimonio En realidad Sabe ahora ella Tenía una relación En paralelo Con la de Isabel Con aquella Que escuchamos Hace un rato Las dos Tenían una relación Sin saberlo Por supuesto Con Roberto Al mismo tiempo Que creen las dos Que Roberto Las drogaba Para dormirlas Y que mientras Una de ellas Estaba dormida Chateaba con la otra De hecho Esta víctima Le sacó el teléfono Un momento Y descubrió Que había estado Toda la madrugada Mientras ella dormía Chateando con otra mujer Fue el punto de partida Para algo que vamos A contar más adelante Pero es Que las víctimas Se pusieron en contacto Entre ellas Ellas Saben todo Roberto Lo supo Demasiado tarde Lo que está pasando También Y esto es Ahora Que las notas Que estamos publicando Tienen repercusiones Ayer emitimos La primera nota De hecho Rolo Ayer Antes de que pudiéramos Publicar la primera nota Ya había movimientos legales Tratando de evitar Que esta nota saliera al aire La de ayer Me imagino que de ayer a hoy Pasó de todo Amenazas Aprietes Roberto Carlos Bello Está desesperado Porque paremos de hablar De él Y está mandando A su equipo legal Para tratar De ser Debería haber desesperado Por no estafar mujeres Como lo hizo Ni hablar Luciana Pero también hubo reacciones De parte de La familia De Roberto Bello Que en un caso Empezaron a mandar Amenazas Contra una de las mujeres Que habló con Telenoche Con una de las denunciantes Una de las denunciantes Empezó a recibir por teléfono Amenazas Son audios Están grabados Y los tenemos Y los queremos mostrar Justamente Para que sepan Que se terminó El momento del delito El momento de victimizar A estas mujeres Que ya perdieron demasiado Con este hombre Las amenazas Mandaste audio A Canal 13 Mandaste audio A mí no me nombren más Yo no tengo nada que ver Con ese tipo Hacé lo que quieras Hablaron de mí también Hablaron de mí Así que Llama No sé con quién Carajo Hicieron todo esto Llama a ese hijo de puta Que habla de mí Porque voy a seguir Hasta las últimas consecuencias Y las que van a salir Van a ser ustedes Y si son tan valientes Den los nombres Y que no me nombren más Porque yo no tengo Nada que ver Con ese hijo de puta Si a mí me engañaba Igual que a ustedes Que empezó a andar Con guardaespaldas Porque te juro Que te mato Te lo juro Para ser una víctima Muestra muy poquita empatía ¿No? Imagínense Una víctima que habló Contra la noche Que tuvo la confianza Y la valentía De contar su historia Que anoche recibió Este mensaje Por parte de Una expareja De Roberto Bello Rolo Volvamos a decir lo mismo El nombre que aparece al aire No es el nombre real De esta víctima No aparece su cara Y fíjate A lo que está siendo sometida Esta mujer llamándola Enojada Por algo que hizo Su ex marido Él expuso a sus hijos De hecho Acá también los tapamos Porque son menores Pero es él El que en una red pública Puso la foto de sus hijos Una y otra vez Para estafar Por supuesto El tema es que Las víctimas de Roberto Bello Temen que haya más beneficiarios De todas estas estafas Que son millonarias Hoy vimos esta segunda parte De la historia Donde la mujer que quedó embarazada Quedó además en la calle Y con sus otros hijos De otra relación Nos anticipaste algo Rolo Ellas se pusieron de acuerdo Se empezaron a conectar entre sí Mañana justamente El desenmascaramiento Eso vamos a mostrar En algún momento Todo este armado Se cayó Y es muy interesante Ver cómo ocurrió Vamos a dar un adelanto Y ahí fue Nada más que googlear Y ver todo lo que aparecía de él Si vos tenés ganas De denunciarme Si a vos te hace feliz Denunciarme Verme preso y todo Yo ya estuve preso Yo no le tengo miedo a eso Empecé a A hablar con Con distintas víctimas Que les había pasado Exactamente lo mismo En diferentes momentos En diferentes años Y Y las mismas fotos De Panamericana Del reloj Del café Se la mandaba a todas ¿Y encontraste A alguna que estuviera En ese momento Siendo víctima? Sí, sí Y ella me cuenta Que Lamentablemente Ya le había dado dinero Mucho